Nacional, Swedish National Day. El 6 de junio fue el primer día celebrado como el nacional de 1983 El Día Nacional de Suecia Tuvo para honorar la ocasión la reina Silvia había tenido un traje hecho sueco Que lo había usado todo el día El Día Nacional de Suecia 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 It's cold. Cheers. Y Fermented Herring sí batiz herring fermento de corinthian nation performance diet on that not answer discussion came full through special occasion which is on premier Miquelmas, Miquelmas, Miquelmas. Miquelmas, Miquelmas, Miquelmas. Miquelmas, 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 Miquelmas. 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 Weta, hooped, San Martins Day, well fed, a newly slaughtered gis were perfect for San Martins Day, eating a stup black soup with gibles, a working caryser were in southern Sweden. Ah, interesting. There are some traditions. The number one that is in the part of it is with the heroes of the world. The world cap, the minus lluvia van a casa con tercer lugar. Centa mil personas se juntaron en Roland's Powell Park en Estocolmo. El número dos, que está en la parte posterior. El número tres, no lo observo. Ah, no está. No lo veo al número tres. El número tres. El número tres.